Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa desde las gradas. Esta semana nos trasladamos a la residencia de la gloria azuliana del béisbol Jeremy González, donde su familia nos hablará acerca de su vida, triunfos, logros en su larga trayectoria como beisbolista profesional. También estaremos rifando esta semana estas dos revistas de béisbol autografiadas por Luis Aparicio y David Concepción. Para ganártela solamente tienes que enviar la respuesta a la pregunta de la semana. ¿En qué equipo de grandes ligas debutó el gran Jeremy González? A los números y redes sociales que ves en este momento en pantalla. Y el desde las gradas de esta semana comienza ya. En dicha vez desde las gradas. Omar Viquel desde las gradas. El 8 de enero de 1975 nace en la ciudad de Maracaibo Jeremy II González Acosta. A la corta edad de 16 años decide por iniciativa propia probar suerte con el equipo Águilas del Zulia, según nos cuenta su tío José González. La corta que agarró la mochilita, se fue para el Luis Aparicio. Había un corte de las Islas del Zulia y él mismo solo, sin nadie, no le dijo al papá, a nadie, a nadie. Eso fue en el 89-90. ¿Qué edad tenía Jeremy en ese entonces? Ese que tenía 16 años. Imagínese usted, ¿y en qué liga jugaba? Él jugó toda la vida con Coquivacoa. Ya desde muy temprana edad, Jeremy mostraba señales de ser un pitcher aguerrido y de su amor por estar en un terreno de béisbol, como nos cuenta su tío José González en una anécdota de sus primeros años como béisbolista. O sea, hay una anécdota que te la voy a cantar de Coquivacoa en el mundial juvenil. Resulta que ese muchacho eso pataleaba y peleó porque él no jugó, porque él no hacía nada, porque solamente le dieron un inning y le dije yo, eso es bueno, eso es bueno porque no te queman. Los demás, bueno, los ponían todos los días y pichaban todos los días. El brazo tuyo está sano. Bueno, los demás, vamos a ver cómo vienen. Resulta que el mejor pitcher de aquel entonces, un muchacho llamado Lenín Rodríguez, no llegó nunca a nada porque lo quemaron en el juvenil. O sea, pichaba todos los días y le salió una bursita y por lo tanto hasta ahí llegó. En cambio él, muchacho sano, llegó prácticamente, bueno, poco a poco porque en ese entonces era muy difícil firmar a los peloteros. No era tan fácil, ahora es un poco más fácil. En el año 1989, a la edad de 16 años, Jeremy González es firmado por primera vez por las Águilas del Zulia. Se va a Luis Aparicio, llega allá, le toma la velocidad, bueno, y de una vez le dicen llame a su padre. Así sencillamente, no es que tal porque era menor de edad. Ahí lo firmaron a esa edad de 16 años. ¿No recuerda usted a qué velocidad le midieron la recta a Jeremy en ese entonces? La primera recta fue 89-90, claro que me acuerdo, esa fue 16 años y por eso es que firma de una vez. ¿Cómo fue la historia de cuando él lo firman y llega acá? ¿Cómo fue eso acá en la casa? ¿Cómo dio la noticia? Bueno, eso fue grandioso, o sea, eso, imagínese usted firmar al profesional, eso todo el mundo aquí alegre, todo el mundo, eso fue un día de fiesta. Por decir, algún día de fiesta para nosotros, para la familia, para todo, y bueno, y entonces venía lo bueno. A la edad de 17 años, debuta con el equipo Águilas del Zulia. Su tío recuerda su temple y su valentía al salir a pichar, con esta anécdota de sus primeros brillos como novato. Pero de las águilas lo más importante que vivió fue en una final con Caracas, que hicieron un triangular aquí en el Zulia para la final, que ponchó al hermano de Alfonso, a Higardo Alfonso, un tremendo pelotero en aquel entonces, y lo ponchó con tres envases para ganar el juego. Aquel novatico, aquel muchachito había ponchado a Higardo Alfonso, todo el mundo quedó asombrado con al muchacho. Y de ahí empezó aquella faena, porque ahí fue cuando comenzó la faena de él, de que lo empezaron a tomar en cuenta, de que si valía la pena, de que si, o sea, si estaba entre los planes de un equipo. Nosotros recordamos de Jeremy Sutemple, ¿no? Era un pitcher que no le temía las situaciones, él salía y pichaba y hacía sus juegos. Yo creo que yo, en mi vida, no he conocido un pitcher como Jeremy González, no es porque sea mi sobrino, sino porque era que tenía el ajuste, que tenía la voluntad y la fuerza y que no le tenía miedo a nadie. Tras 13 temporadas con el equipo Águilas de Zulia, Jeremy es cambiado al equipo Navegantes del Magallanes en el año 2004. Sutemple nos relata su experiencia de la última vez que vio pichar a Jeremy en Maracaibo. Tampoco se me olvida ese juego. El día de su cumpleaños, el último juego que tiró aquí con Magallanes, 9-0 que le pichó a las aislas, desde el cuarto INE eran groserías y groserías, eso le decían de todo, y aquel nomás que señalaba al público con un dedo y le hacía al público y le volvía a hacer al público en cada INE, hasta que llegó a los 9 INE. Cuando llegó a la casa del cumpleaños le dije, ¿qué fue? ¿cómo estáis? Tío, me iba a caer, me iba a caer, no aguantaba los talones. Miren, ustedes no lo saben, pero pichar es fuerte. Él se enrollaba con tiros los tobillos para poder llegar, o sea, para poder llegar a esos INE, eso tenía que hacerlo porque es fuerte. La gente cree que eso es muy fácil. Bueno, y él me dijo, casi no llego, pero le metí 9 aretas. En el año 1997, Jeremy es llamado de los Estados Unidos para subir a jugar con el equipo Chicago Cups, con el que estableció récord de 11 juegos ganados y 9 juegos perdidos, lo que le valió el noveno lugar en la votación para el novato del año 2004. Bueno, lo que le puedo decir es cuando picha el primer juego, que sale con aquel, nosotros nos fuimos a ver el juego por allá, un Toñito nos dijo, nos invitó, que tal a ver el juego. Bueno, y nos fuimos, su papá, su mamá, me fui yo, las hermanas, eso bueno, salimos todos. Y aquel muchacho salió con aquel temple, yo era uno que decía, no, ese le va a pegar. Ese le decía yo al padre al lado, ese le va a pegar. No, mi hijo, eso no le pegó nada. Ese no le pegó nada. Era el quinto, sexto, y ahí estaba parado igualito y ganó el juego. Ganó el juego. Y desde ahí demostró lo que era. Bueno, siempre lo demostró, pero ahí lo demostró. No le tenía miedo a nadie, no tenía que ver. Y después nos dijo, a mí no me interesa, yo le tiro la recta a quien sea, a ti, y al padre también, yo le tiro la recta a quien sea. A mí no me interesa que esté bueno o que esté malo. Pero la gente era muy injusta. El Zuliano a veces es muy injusto con su pelotero. Es injusto en ese sentido. Entonces yo decía, cuando él se va de las aires, él no se va porque él se quería ir, sino que se lo llevaron o lo hicieron ir, pues lo cambiaron. Entonces él pagaba los platos rotos con aquellas groserías, pero siempre le demostró que aquí estaba presente. Aquí estoy yo si no me han visto, le decía al público del Zuliano. Inclusive, la otra anécdota que tengo es que yo creo que él volvía a las aires del Zuliano. ¡Tenida grada! ¡Tenida grada! Para ganarse una de estas dos revistas, envíen ya la respuesta a la pregunta de la semana. ¿Con qué equipo de Grandes Ligas inició su carrera Jeremy González en la Gran Carpa? Ya saben, estas dos revistas están firmadas por Luis Aparicio y David Concepción y solamente tienen que enviar la respuesta a la pregunta de la semana a los números y redes sociales que ven en pantalla. Y ya regresamos con más desde las gradas. ¡Suscríbete al canal!